Hoy vamos a hablar sobre una de las arquitecturas más interesantes alrededor de los LLM y los entornos productivos de implementación de inteligencia artificial. Por supuesto estoy hablando de Retrieval, Augmented Generation o RAC. Y claro, es un video que me han pedido desde hace mucho explicando en qué consiste esta arquitectura, de manera que vamos a ello. Imagina que tienes un asistente virtual súper inteligente, pero que a veces inventa cosas o le da información desactualizada. ¿Te suena familiar? Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos con los grandes modelos de lenguaje o los LLM. Y aquí es donde entra RAC. Piénsalo como un asistente virtual al cual le damos una biblioteca personalizada y siempre actualizada. En lugar de confiar solo en lo que aprendió durante su proceso de entrenamiento y ahora puede consultar fuentes de información específicas actualizadas antes de responderte. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona ese proceso? Básicamente es un proceso de tres pasos. Primero, el sistema toma tu pregunta y la busca en una base de datos especializada para ello. Segundo, recupera la información más relevante y actualizada. Y tercero, el modelo combina esta información con su conocimiento base para darte una respuesta precisa y fundamentada. Pero, veámoslo mucho mejor en esta gráfica. Y es que efectivamente este es un mapa muy sencillo de la arquitectura de Retrieval Augmented Generation. Y como su nombre lo indica, le estamos dando a través de un Retrieval información extra para complementar su respuesta. ¿Cómo funciona? Primero, necesitamos las fuentes de datos. Esa biblioteca especializada que le vamos a pasar al LLM, que para este caso pueden ser muchos documentos como documentos de Notion, Excel, documentos de texto, PDFs, pueden ser bases de datos, pueden ser distintos repositorios de información de lo que quiero que aprenda o simule haber aprendido el LLM. Esta información va a partirse en pequeños chunks o pequeños pedazos de información de distintas longitudes de acuerdo al modelo de inteligencia artificial que vaya a utilizar o a qué tanto texto quiero pasarle al LLM para que complete su respuesta. Y no hay una fórmula mágica para esto, simplemente sabemos que debemos dividirlo en distintas partes y de acuerdo a cada proyecto vamos a conocer la longitud. Eso lo vamos a ver después. Esos pequeños chunks van a pasar a un entorno vectorial llamado embeddings. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial no entienden de texto, si entienden de números, especialmente entienden de vectores. Estos embeddings son una representación en un espacio vectorial de todo este conocimiento y reposa en una base de datos. Pero una base de datos especial, una base de datos de embeddings o de vectores, una base de datos vectorial. Y claro, hay muchos sabores porque no necesariamente debe ser una base de datos vectorial, pero puede ser una base de datos, por ejemplo, Postgres que es transaccional con soporte a vectores como pgvector, una base de datos como MongoDB que tenga soporte a vectores. No necesariamente debe ser específicamente una base de datos vectorial, pero sí que tenga implementación de vectores y de distancias. Al final, en la base de datos vamos a guardar toda esta información y el retrieval, que es esta base de datos, va a seleccionar la información ideal para cada una de las peticiones del LLM y pasarnos las partes relevantes para responder. Esas partes relevantes se suman al conocimiento previo del LLM y tenemos una respuesta sintetizada sobre el conocimiento previo del LLM y su capacidad de comunicación, más texto extra que se añade al prompt inicial del LLM para dar una respuesta certera y sin alucinaciones. Como ves, los beneficios son enormes. Información siempre actualizada, respuestas más precisas y confiables, referencias verificables y lo mejor de todo esto, sin necesidad de reentrenar un modelo ni pasar por procesos altamente complejos a nivel de inteligencia artificial. Y sí, es que hay una manera de enseñarle al LLM sobre nuevos datos, que no es RAC, y esto es hacer un reentrenamiento extra del modelo, enseñarle nueva información, pero utilizando la base del modelo con nuevas capacidades. Esto se llama Fine Tuning. Por supuesto, hay algunos pros, hay algunos contras y todo esto lo puedes explorar en esta tabla que te dejo acá. ¿Pero por qué es esto tan importante? Pensemos en algunos casos prácticos. Imagina un chatbot de servicio al cliente que puede acceder a los últimos manuales de productos. Bastante bueno. O un asistente médico que siempre está al día con las últimas investigaciones en su campo o área de conocimiento. O incluso un tutor virtual que puede citar fuentes académicas siempre actualizadas. El RAC está transformando la manera en la que interactuamos con modelos de inteligencia artificial, haciéndola más confiable y útil que nunca. Y claro, en cuanto a los pros y contras más importantes, encontramos bastantes. Pros. Información siempre actualizada. Mayor precisión en las respuestas. Referencias verificables. Costos operativos más bajos en cuanto a su implementación. Y control sobre las fuentes de información. Por otro lado, tenemos contras como la complejidad en la implementación de algunos casos. La necesidad de mantener la base de datos de conocimiento siempre al día. Latencia en las respuestas. Y mayor cantidad de tokens al procesar lo que se traduce en mayores precios al momento de hacer inferencia. Y mayor tiempo en la respuesta. Por supuesto, también debemos pensar en distintas estrategias de chunking o de retrieval de la información. Para las personas más técnicas entre ustedes, algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Chunking, que es la división de los documentos. Y es aprender a equilibrar longitud y contexto para dividir los documentos en fragmentos manejables de acuerdo al caso de uso. Lo otro es estrategias de recuperación. Y es que hay muchas de ellas. Como lo puede ser búsqueda semántica. Reranking de resultados. Filtrado por metadata. Y muchas otras. Y por último, también el Prom Engineering. Es cómo voy a estructurar el contexto recuperado en distintas formas para optimizar las respuestas y las instrucciones propias del LLM. Todos estos son distintos aspectos técnicos a tener en cuenta, como muchos otros. Dónde voy a almacenar los vectores. Cómo voy a manejar el sistema de memoria. La estrategia de re-ranking que voy a utilizar. Todos estos temas los vamos a trabajar en este canal, pero es importante tenerlos en cuenta. Ya para terminar, una pequeña reflexión. Y es que Rack no es solo una mejora técnica. Es un paso hacia una guía más transparente y confiable. A diferencia de un asistente que, adivina, Rack proporciona un asistente que investiga y consulta antes de responder. Y esto es bastante interesante porque muchas empresas, gobiernos, personas, gente del común, está implementando modelos de inteligencia artificial para mejorar distintos aspectos de sus proyectos, de sus startups, de sus empresas, etc. Y claro, esta se está volviendo la arquitectura más común y más famosa para resolver este tipo de problemas. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas personas más entiendan el impacto de inteligencia artificial y arquitecturas increíbles como esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!